Este viernes se ha presentado la 38ª edición de la Cata del Vino Montilla Moriles... ...que se desarrollará del 20 al 24 de abril en la Esplanada de la Diputación de Córdoba. Durante cuatro días, Córdoba expondrá sus mejores caldos en la institución provincial... ...a los visitantes en horario de 1 y media a 5 y media y de 9 a 1 de la madrugada. La novedad será un brindis por la paz en Ucrania y en el mundo... ...y por ello se ofrecerá un catavino solidario a los presentes. Es una cita fundamental, fundamental en lo simbólico, fundamental en lo anímico... ...el recuperar ese reencuentro festivo a través de la Cata del Vino... ...pero que no se nos olvide que también es fundamental... ...para seguir posicionando a la denominación de origen Montilla Moriles. Tenemos una cata dedicada a la hostelería cordobesa... ...han sido dos años donde la hostelería cordobesa ha sufrido muchísimo... ...y por tanto era necesario este reconocimiento del sector... ...de esas 7.000 familias que viven de Montilla Moriles hacia esas personas. 27 bodegas y 8 restaurantes aportarán su valor y riqueza en este evento... ...organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas... ...Montilla Moriles y Vinagre de Montilla Moriles... ...que vuelve a contar, dos años después de su última edición... ...con el apoyo de la Diputación de Córdoba... ...y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de recuperar nuestra idiosincrasia... ...lo que nos define como cordobeses y cordobesas... ...yo siempre digo que los vinos de Montilla y Moriles... ...son muchísimo más que un producto... ...tienen un peso importante en el desarrollo económico de nuestra provincia... ...además generando empleo, un empleo ligado al territorio... ...que cuando hablamos de despoblamiento es muy importante. Se espera que se superen las 50.000 visitas este 2022... ...en un evento incluido en el calendario de fiestas y festejos... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...y cuyo objetivo principal es la promoción de los vinos... ...que únicos en todo el mundo, por su composición... ...desarrollan experiencias en todo aquel que los cata.